Negocios vacíos, basura, columnas oxidadas, pasillos oscuros y grafitis por todos lados. Así luce hoy la estación San Isidro del Tren de la Costa. Diego, sentados en la fuente que ya no es, como toda esta estación de San Isidro del Tren de la Costa, ¿qué recordás? Bueno, recuerdo que esto fue, en su momento fue como una cosa muy nueva para el barrio. No hace mucho se podía venir, acá había bares, había heladerías, los cines funcionaban. Pero ahora ya nada funciona. Los vecinos recuerdan lo que era este centro comercial ubicado en el casco histórico de San Isidro. El predio contaba con un cine con cuatro salas, un estacionamiento de 7.500 metros cuadrados, locales, oficinas y un supermercado. Y vaya que esta estación se destacó en la década del 90. En el lugar se organizaron desfiles, conciertos y por sus pasillos caminaron personalidades internacionales como la elegante princesa Lady Di. Y la realeza española también se hizo presente en la estación. El rey Juan Carlos paseó por el centro comercial rodeado de flashes y fanáticos. Lejos quedó el esplendor de los años 90. Hoy la estación San Isidro del Tren de la Costa es puro abandono. Hay más de 50 locales desocupados y a cada paso se advierte el deterioro. Muchísima lástima porque cuando estaba en todo su esplendor estaba buenísima. Hubo oficinas en un tiempo y después nada más. Así quedó. Estoy acá desde que estaban los cines y bueno, obviamente que era mejor que estuviera en los cines, pero se ve que no andaba nadie. Veníamos con mis amigas como las primeras salidas cuando tenía 11, 12 años. Una decadencia total, así. Tipo cuando vino Lady Di, te acuerdan que era así, re super top. Y ahora es nada, está la radio y no sé qué más. Hoy nos encontramos quizás con esta tristeza de ver esto abandonado totalmente a la buena de Dios, esperando que algún día se logre nuevamente reactivar. Y esta estación merece el respeto como para que vuelva nuevamente a tener su furor. Desde su estatización en 2013, esta estación depende del gobierno nacional. Según trenes argentinos, el andén y la estación fueron mejorados, pero la parte comercial está en estado de prelicitación. Hay dos empresas interesadas y próximamente definirán la concesión que pueda revertir los embates del tiempo y el descuido. Gracias por ver el video.